¿Quién me da hacer mil? ¿Quién me da hacer mil? Aquí está el piloto que tengo, vill, que 1805 mil ¿Quién me da $105,000? ¿Quién me da $105,000? Quiero $105,000, $105,000, $105,000, $105,000, $105,000, $105,000, $105,000, $105,000. ¡$105,000 pesos por piloto! Un caballo, hijo de Little Pace. Y en una Rock Wrangler con una yegua, Royal Hale, ganador de Derrick, sin carreras. Ahí lo tienen, señores. Hermoso, que plan. Muy bien conformado, muy bien hecho. Gordito, amarradito. Ahí lo tienen. Tengo $100,000 y quiero $105,000. Tengo 100.000 y quiero 105.000 Tengo la oportunidad de llevarse un buen caballo, caballo sin tacho, brecua, ni lo ha parido una yegua, ahí lo tiene a piloto, tengo 100.000 y quiero 105.000, se valen ofertas, propuestas que no sean decorosas, tengo 100.000 y quiero 105.000 por piloto, tengo 100.000 y quiero 105.000, quiero 105.000, quiero 105.000, quiero 105.000, quiero 105.000, quiero 105.000. Tengo 100.000 y quiero 105.000, tengo 105.000, tengo 105.000, tengo 105.000, tengo 105.000, a la una. Tengo 105.000, tengo 105.000, a las tres. Metido en 100.000 pesos. ¡Felicidades!